El servicio de rehabilitación del hospital, en su gran mayoría, en la parte del área fonaudiológica, recibe toda la demanda de pacientes adultos neurológicos que sufrieron un accidente cerebrovascular. Así que se inicia siempre con una evaluación, una evaluación fonaudiológica que abarca el plano del lenguaje, del habla y de la función fonostomatológica, quiere decir de todo lo que es la deglución, la voz y a partir de esa evaluación el paciente inicia el plan de rehabilitación. La idea siempre es trabajar de manera conjunta con el área de psicopedagogía porque frecuentemente son pacientes que tienen un afectado el plano del lenguaje, o sea que presentan una fascia y frecuentemente, decía, presentan también algunas alteraciones en la etapa aguda o subaguda, mejor dicho, alteraciones en funciones cognitivas que en conjunto con el área de psicopedagogía vamos abordando de manera interdisciplinaria. Acá en el servicio de rehabilitación trabajamos en la medida de lo posible, la idea es trabajar lo más interdisciplinariamente que se pueda, ¿no es cierto? El paciente con secuela de ACD, si bien empieza su trabajo ya en internación, sobre todo con las áreas de quinesio y fonobiología, después en el área de psicopedagogía a los que están mejor, digamos, cuando pasan a una segunda etapa de la rehabilitación, trabajamos en talleres de estimulación neurocognitiva y del lenguaje o neurocognitiva solo, rehabilitación cognitiva en general, depende de donde lo vamos a ubicar al paciente. La rehabilitación tiene que ser a medida del paciente porque el objetivo de la rehabilitación es que logre volver a su vida lo más parecida a la anterior posible.